Música 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 Andame, Jesús, Señor, al divino corazón que se atreve de los ojos y nos dé su previsión. Él es fuerte de consuelo para ampliar mis dioses frente a nuestros corazones y salvar el corazón para ver, Jesús, Señor, al divino corazón que se atreve de los ojos y nos dé su previsión. Él es fuerte de consuelo para ampliar mis dioses y nos dé su previsión. Él es fuerte de consuelo para ampliar mis dioses y nos dé su previsión. Reina, reina, reina en su corazón siempre, reina en su corazón, en nuestra paz y en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra rabia y en nuestro suelo, es de María la nación. Amén. Amén. Amén.